El próximo día terminará la fase municipal de las Olimpiadas Paralímpicas, las cuales tienen en competencia los deportistas que se apresan para cumplir con la participación en los próximos Juegos Atléticos Paranacionales. Los nuestros vienen afrontando las modalidades de carácter colectivo e individual. Bueno, ya estamos por finalizar las Olimpiadas Paralímpicas Municipales, estamos en las semifinales de Fútbol Sala para personas con discapacidad cognitiva, el otro fin de semana ya tenemos las finales, tenemos por desarrollar tenis de campo, ajedrez y campeonato de bochas para terminar las Olimpiadas y prácticamente entregar la premiación correspondiente a todos los deportes que han estado en participación, en competencia y entregarle, repito, su premiación correspondiente. Bueno, gracias al apoyo directo de la Secretaría de Educación y Deportes y las diferentes ligas adscritas a nivel paralímpico, se viene cumpliendo con una positiva etapa de pre-competencia, pensando en el máximo reto a nivel competitivo de nuestro país. Bueno, de parte de la Secretaría hay unas concentraciones por cada deporte, rugby, ciclismo, tenis de campo, en lugares diferentes a pasto para hacer una concentración como si estuviéramos ya en competencia, esperamos desde luego nos confirmen las fechas, pero ciclismo paralímpico, pues seguimos entrenando a diario en las diferentes carreteras de nuestro municipio. A finales de noviembre se concentrará en definitiva el grupo nariñense que disputará los próximos Juegos Atlánticos Paranacionales en la ciudad de Cartagena. Sabemos que el ciclismo paralímpico se corre con convencionales, o sea, a finales del mes de noviembre, diciembre está programado para los Juegos Paralímpicos, desde el 4 al 15 de diciembre, si no estoy mal, y esperamos desde luego, y ya nos ha confirmado la Secretaría, que están contratando y comprando los tiquetes aéreos y reservas, ya que va a ser en Cartagena, los Juegos Paranacionales, entonces de esa parte pues estamos tranquilos y seguros que se van a desarrollar estas actividades. Los deportistas paralímpicos aspiran a mejorar lo concerniente a lo presentado en la temporada anterior, cuando se hizo presencia en Ibagué en los pasados Juegos Atléticos Paranacionales.